Puntas, puntas Puntas querido Yo te supe dar Solo me di Así me dejabas Sabiendo que mañana Miras con otro A la mitad A ver como dice Yo nada Si yo no sé Que es a mi A quien quieras Si no podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Y no se miren esas palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba Todas las chicas, todos los hombres Con las palmas arriba Arriba Y recuerden Que nosotros somos PXS Trindis Por siempre dice Te prometido Que te olvidar Que te olvidar Puntas querido Yo te supe dar Solo me di Así me dejabas Sabiendo que mañana Miras con otro A la mitad A ver una vez más ¿Cómo dice? Lloras Eso Más fuerte Si yo sé Que es a mi Mopo Es conmigo Una siesta El amor Si El amor Si Es conmigo El amor Muchas gracias Muchas gracias